Música Bienvenidos a un episodio de Far Cry 6 Chicos, hoy vamos a hacer Historias yaranas secundarias Vale, vamos a dejar un poco aparcados aquí a Talia, a Paolo y a Bicho Y vamos a hacer historias secundarias Porque, a ver, que si nos ponemos aquí A mirar, pues tenemos Esta de aquí Del Dr. Gianni Davalos, tenemos otra por aquí De Freddy Fonseca Jr. Otra por aquí de Isabela Intenza Y tenemos esta de aquí Y, sí, diría que es la última Diría que es un total de cuatro, ¿verdad? Sí, son tres por aquí Más esa historia yaranas secundarias, la que estoy Ahora mismo, que es de Colto Bueno, vamos a hablar con él No sé, es el señor este de aquí Que tiene un ordenador aquí con información No sé si esto de aquí va a ser una base Cuéntame, cuéntame ¿Quién es este tío? Necesito tu ayuda Estamos filmando el mejor blog de la historia de la humanidad Tenemos que desbancar a Black Nation Con más de 20 mil visitas Así que vine a tu país para vivir la auténtica mierda guerrillera, ¿sabes? Ya tenemos todo listo Solo necesitamos un camarógrafo ¡Ese serías tú! Ayúdame a filmar esto Y haré que tu revolución sea famosa Será viral De las mejores tendencias ¿Qué te parece? ¿Listo para alocarte? Toma esta cámara y déjate llevar Vale, pues señores Tenemos aquí a un influencer Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Bien? Sí Sí, supongo que me parece bien Voy con una cámara A ver, nos estamos poniendo en una zona restringida ¿Qué estamos haciendo aquí ahora mismo? No sé qué está haciendo este tío No sé qué está haciendo este tío Porque está explotando todo Bueno, te estoy grabando a ti No es posible que estés en una banda No, no, no me estoy interesado de nada ¿Qué ha hecho este? ¿Qué ha liado este? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí, sí Sí, por supuesto Al lado de las explosiones Típico flipado que sale en una noticia Muere Muere un youtuber Que grabó un vídeo en medio de una guerra ¿Qué estás haciendo tío? ¿Yo por qué tengo que estar grabando estos gilipollas? No estoy entendiendo nada No puede haber explosiones cerca Pero no parece que a nosotros nos vaya a molestar Yo estoy flipando con este personaje Tira, tira, tira Sí, sí, muy bien No lo sé Pero yo voy a correr ahí detrás suya ¡Hostias! ¿Dónde está el tío este? Te gachas Te escondes Corremos Ya, pero estamos en una guerra Pedazo de inútil Corre, venga Vamos, vamos, vamos Son unos tanques disparando Lo que no sé Es por qué están disparando Ni a qué están disparando Porque a este tío no le están disparando No me jodas Si se hubiesen disparado en ese tío estaría muerto Oye, ¿te mueves? Vamos, vamos, vamos Esa fue la mierda más genial En la historia de la humanidad, hermano ¿Cuándo piensas hablar de libertad? No, coño Saboral momento, amigo Relájate ¿Sabes cuántas visitas tendremos? Un poco flipado este ¡Bum! Por gilipollas Por gilipollas, se ha desintegrado en mi cara Mira los zapatitos Ah, pero lo puedo llevar, para mí Sí, 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 vamos a subirlo Vamos a subirlo Y, hombre, podríamos mencionar la libertad, Dani Ahí tiene la visita Pues mira, justo lo he dicho ¿No? Gilipollas Un youtuber muere en una guerra Pues toma Así ha acabado el personaje este Vaya tela, vaya tela Vaya tela Qué caricaturización De los youtubers, tío Increíble Bueno, historia de la grana secundaria completada, chicos Bueno, como veis, he liberado bastantes puestos de control He quitado prácticamente todas las defensas antiaéreas De hecho, no sé si queda alguna No sé si a lo mejor por aquí, por esta zona del sur, quedará alguna Espero que no Espero que no, pero que no me moleste Vale, esto está bugeado desde hace rato, tío Esto lo tengo bugeado desde hace rato ¿Dónde nos vamos? Pues tenemos tres historias Una aquí con Isabela no sé qué Freddy Fonseca Jr Vamos a tirar esta que es la que está más cerca Vale, estamos lejos Uff, estamos realmente lejos, eh Ehm, bueno, pero vamos con el helicóptero El helicóptero va más rápido que el coche Más rápido esto Más rápido un viaje rápido Uff No lo sé No me jodas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra defensa antiaérea? ¿Dónde? Hostias, ahí al norte, tío Vale, si me voy Aquí rápidamente Sal, 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 sal Salgo, salgo, salgo Joder, tío Pues Pues me he comido esa defensa antiaérea, la verdad No la tenía descubierta en el mapa No la tenía localizada Y es por eso que Que se ha liado A ver, estoy Estoy lejos, tío Estoy muy lejos No tengo nada de cerca Voy a, voy a hacer un viaje rápido Voy a hacer un viaje rápido Va a ser más Va a ser más rápido Va a ser más rápido Nunca mejor dicho Ehm, vale, pues Ahí que vamos Ahí que vamos a hacer a la siguiente historia A ver si son así rapiditas, la verdad Lo agradecería Que fuesen así rapiditas Porque si no La serie va a ser de 100 episodios Y no, tampoco No tengo esa intención Si yo vas a ver que el juego era tan largo Durante los primeros episodios Había ido bastante más rápido Habría intentado ir bastante más Más rápido Y no habría hecho nada secundario En vídeo En cámara Pero bueno Esto que descarga ya Venga, ahí vamos Ehm Para allá No, para la izquierda Debería llegar, ¿no? Sí, sí Llegamos Llegamos de sobra Algo que pasa Que no sé dónde está Tiene una montaña A Bueno Voy a superar esto Aquí está Aquí Vamos a sacar Para caídas Llega, llega, llega Llegas Bueno, yo creo que sí llegaba Y se ha tirado ahí Un poco Dani Pues el padre habrá agarrado Bueno, yo no soy Ni Dios Ni el Universo Pero puedo ayudarte Libertad Gracias, Universo Los soldados se llevaron A unos guerrilleros Y a mi novia Es mi culpa Estábamos entrenando Y nuestro oficial Al mando Descubrió lo nuestro Así que huimos Unos guerrilleros Nos escondieron Pero el imbécil Nos siguió Yo escapé Pero Marisol no Está ahí Nos están quemando Y el humo Sigue saliendo Hostias Vale, vamos a conseguir A Isabela como Líder Ah, vale Ya está, es Marisol Vale, Marisol no va a morir Vale Marisol no va a morir Porque la vamos a conseguir Como líder Pues mira Dos líderes que nos vamos a llevar Para las operaciones del hendido Ya sabéis que sirven Para conseguir Recursos y cositas Oye, chicharrón Te cargas ese Aquí tenemos esto Que es información De un gran premio Y ahora estaría bien Estaría bien ¿De dónde tengo que ir? A 500 metros Podría haber tirado Desde ahí arriba Sí, porque esto Esto está aquí Para tirarse Claramente contra el jaero Vámonos por allá Vale Pues vámonos por allá Chicharrón ¿Me sigues? Chicharrón llegará Llegará tarde Pero llegará A ver, llega el café Marisol ha sido capturado Por el ejército en el valle Necesito llegar allí Cuanto antes Bueno, cuanto antes Pero tampoco me están poniendo Un temporizador Igual cuando llegue allí Sí me ponen un temporizador Ah, mira Allí está el humo Que decía Que estaban quemándolos Pero los están quemando vivos Joder Qué ruina Cruz de El Salvador Hostia, es que me estoy metiendo Hostia, me he metido Me he metido de lleno Gacha, gacha, gacha Gacha Es que ha tal guerrillero Se ha movido justo ¿Vale? Todo fuera Hay más, ¿eh? Joder Fuera Por aquí hay alguien más Chicharrón Cérgatelo si puedes No sé dónde está Oye, chicharrón Si lo tienes ahí Ataca Vale, chicharrón Que ataque Yo voy liberando aquí a Aquí a Lloro Al molino ¿Qué molino? Hostia, no Es que te has cruzado Dos máquinas A las ruinas El molino de azúcar Vale, eso es allí Vamos por allá Si se rompió conmigo Anda Déjate de matar Al soldado Bueno Lo había matado yo ya Realmente Hay uno aquí delante ¿Dónde? El molino Hay uno aquí delante Pero no No sé dónde Está 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 Aquí A ver si con el móvil No No sé dónde se supone Que está Igual es que hay un búnker O algo Hostias Están alerta Pero no saben Dónde estoy Vale, ahora sí saben Dónde estoy ¿Dónde se ha ido Si soy piroternia Hostias Me han metido fuego Es que no sé en qué momento Me han metido fuego Y me han quitado toda la vida Me gustaría saber en qué momento Me han metido fuego Y me han quitado toda la vida Después de la escopetita Es que la escopetita siempre te revienta Si ese tiro me lo dan con una pistola Igual no me matan Aunque estaba sin vida Igual no me matan la pistola Pero la escopeta sí Casi siempre que muero Me mata alguien con una escopeta Siempre Siempre, casi siempre Pero es que aquí Aquí la hemos liado La verdad Aquí la hemos liado Porque me estaba asomando ya Y sin ningún cuidado La verdad Pensando que aquí Los iba a matar fácil Y no los he matado fácil Y como no los he matado fácil He sacado el piroternio Y lo he liado con el piroternio Y el de la escopetita lo he matado Y me han metido fuego Y el fuego Te baja la vida rapidísimo Y Y que llevo una armadura Que no me cubre Llevo una armadura Para ir en sigilo No para ir a la guerra Vale Llevo una armadura de sigilo Nada hay guerra A ver, ¿dónde estoy? Vale, estamos aquí al lado del marido Vuelvo a ver uno aquí fuera Antes no lo he visto Hasta que Hasta que no me han descubierto Y de repente se ha dado la vuelta Y he dicho Ah, que te han descubierto Pues venga, voy a atacarte yo también Es que mira dónde está, eh Mira dónde está Venga, por tu casa Adiós Vale Vamos a hacer las cosas bien Vamos a sacar el móvil Marcamos aquí un poquito a la gente Vale Vale Vamos a ir poco a poco Vale A la derecha había alguien Viendo Vale, a la derecha había alguien Viendo Vale, mira Aquí hay uno Vamos a mandar el chicharrón Y además así Estrear un poquito Se ha movido justo Cuando iba a dispararle Fuera Vale Ahí está Listo No, listo no Estaba el de lanzallamas, eh El de lanzallamas Venga Isabela te espera De nada Yo mientras voy a subir Porque estoy viendo que aquí hay Una caja Está a salvo Los míos Gracias ¿Cómo podremos pagártelo? Dijiste que recibiste entrenamiento básico Y que Marisol es médico Nos vendría bien para las operaciones en alta mar Ayúdenos a conseguir suministros Trabajen por la libertad de Yara en el mar Bueno El universo me dio el amor de mi vida Y estamos vivas gracias a libertad ¿Dónde firmo? No hace falta Bienvenidas a los bandidos de Benito Estaremos en contacto Estaremos esperando Siempre hablan de los bandidos de Benito Realmente el que lo lidera soy yo Benito está ahí Bueno Benito está ahí a lo suyo Ahí están Isabela y Marisol como líderes de los bandidos Perfecto Bueno fichaje Buenas incorporaciones Me gusta esto De que sean historias cortitas Cortitas y al pie Me gusta Bueno, vamos a la siguiente No sé por qué me estábamos viendo aquí La verdad La siguiente Tenemos un par de ellas Tenemos a Freddy Fonseca Jr. por aquí Y al doctor Danny Eh Danny no Danny Davalos Eh Puff A por quién vamos A por este no tenemos No tenemos como ir Y a por Freddy Fonseca Sí que podemos llegar Eh Desde aquí Desde un viaje rápido Ay Tendría que haber pegado un viaje aéreo Eh Bueno Da igual Hacemos un viaje rápido En lugar de un salto aéreo Y vamos a ir a ver a A este Fonseca Jr. A Danny Este sí es Danny ¿No? Danny Fonseca Jr. Vamos a hablar con este señor Eh Junior Porque claro Junior porque Evidentemente pues su padre Estará más que muerto Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Pero está más que muerto Así que hablaremos con él Haremos lo que nos pida Y también parece que se va a unir Como líder de los bandidos Y ya pues el doctor Danny Davalos Pues Haremos una visita A ver qué nos cuenta el doctor Y en principio Esa es la última historia secundaria De momento Claro Que llegarán más De momento sería la última ¿No ha marcado esto en el mapa? Pues no No lo tenía marcado en el mapa Es para acá Vámonos por allá A ver Un mensaje especial Vamos, vamos, vamos Vamos, chicharrón Vamos Vamos, chicharrón Vamos Uh, te vas a ir Te vas a ir a la radio Vamos Vale Esto es un campo de béisbol Aquí he estado yo Para recoger unos suministros Eh Quien dice recoger Dice robárselos al ejército Y vi que Bueno Que estaba esta señora aquí Para hacer la historia Pero Evidentemente no he ido a hacerla ¿Por qué estas historias Quiero hacerla aquí? Porque Oye, son personajes No los que conocemos Algunos son líderes de los bandidos Y Si no Por no saber el paquete Tío, también Un personaje Increíble ¿Cómo el maldito Danny Rojas? ¿Me conoces? Un jugador de las grandes ligas Y el hijo del mejor beisbolista de Yara Freddy Fonseca Ah, pues es Freddy No Danny Me he inventado yo Los fanáticos quieren ir a mi aldea Feroza A presentar sus respetos en su sepulcro Pero unos soldados fanáticos Se robaron el guante La camiseta Y hasta el suspensorio De la suerte de papá Soy un jugador Un guerrero Así que necesito tu ayuda Para recuperar todo Y llevarlo a Feroza Los soldados Lo tienen en sus puestos Uno está por la estación eléctrica De la CSE Es todo una cosa Anota una carrera bateador Ojo, dice ahí Freddy Fonseca Senior Fue una leyenda El maestro del malecón Increíble Increíble Sí, sí, sí Iré a recuperarlo Tranquilo Voy a recuperarlo Porque es que Es que es eso A ver Busca las piezas de coleccionismo Que veis luego Legendarias Tengo dos detrás ya Mira Ha dicho que miras en bases De las FND Porque ya la Tengo que encontrar La camisa El guante Y la coquilla Hostias Y la que me queda ¿Dónde está? Esto está bogeado ¿Vale? Esto está bogeado Hostias La que me queda Está en la otra punta ¿Sabes? Está muy en la otra punta Desde aquí Un salto aéreo Incluso se me quedaría corto Creo yo Pero venga Vamos a hacer un salto aéreo Aquí Y vamos a por esa última pieza Las otras dos Parece que las he encontrado yo En otros campos de béisbol De De Yara Así que nada Pues mira Parte de la misión Que nos quitamos Habíamos hecho ya Dos tercios de la misión Sin querer Vale muy bien Pues parece Una misión sencillita Cogemos esto Que han robado por aquí Se lo devolvemos A Freddy Fonseca Jr Se nos une como líder Y al principio La historia de Yara También completada Porque una vez Se una vez líder Ya aquí No me va a contar más Su vida Pues la verdad Que hemos hecho bastante rápido Todas estas secundarias Y me gusta Me gusta haberlo hecho rápido Es poco ahorramos Tengo que encontrar La camisa, el guante Y la coquilla Bueno, no sé Qué es lo que queda La verdad No, no tengo ni idea Voy a irme Dirección carretera Porque creo que no voy a llegar Y que me va a tocar Sacar un coche No llevo ni a caña Y quedó lejos Quedó lejos Quedó lejos Bueno, quedó lejos Sí, un poco Un poco lejos No me jodas Es que esto es una base De las FND Ah, sí, claro Freddy ha dicho Que miras en base De las FND Por Yara Es una maldita base Tío No he contado yo Con tener que hacer una base De hecho No he contado con tener Que hacer una base No he contado con tener Que hacer una base Vamos a hacer una cosa Voy a hacerla Pero voy a hacerla Fuera de cámara Y cuando la termine Y encontremos lo de Freddy Pues volvemos Base de las FND Liberada Eh, sí que me detecté En sí con armas Consiguiendo la información De un ordenador ¿Y ahora qué? Pues ahora necesito Venir a por lo que venía Eh, y eso es A ver A ver, me voy a ver aquí ¿Es esto de aquí? Tambor Yara No, tambor Yara No dudo que sea A ver, aquí ¿Esto es pólvora? ¿Eso no es? Está todo grosor ¿No? Ah, joder Si está aquí Está aquí La camiseta Ahí está Nos llevamos la camiseta Vale Lo tenemos ya entonces Pero lo tenemos todo ¿Vale? Eh, devuelve los objetos Al altar Vale, y esto es Y esto es ¡Hostias! Esto es muy lejos Esto es Muy muy lejos Eh, saltario Esto es Muy muy lejos Vamos a hacer un salto aéreo Pero mira Eh, por suerte Pues ya tenía Dos de los tres Simplemente he cogido La camiseta de béisbol Y lo hemos completado Muy bien Oye, pensaba que estaban Los campos de baseball Tío, las cosas estas Pero no Dice que estaban En base de las FND Bueno Pues en base de las FND Ya ves tú Eh, las he liberado Casi todas Menos las de esta zona De Valle de Oro Porque todavía no la he terminado Pero En las bases de las FND Madrugada Y del Este Están todas ya Eh, liberadas Por eso es normal Que los tuviese ya Que tuviese ya Dos de tres Hablemos con Freddy Llevemosle las cositas a Freddy Y que Freddy se nos una Eh, vale Izquierda Vámonos, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Estamos cerquita además Así que vamos a llegar de sobra Vamos a dejar las cosas En el Museo Este Y Todos Contentos Todos felices y contentos Hola Buenas tardes ¿Este es el pequeño museo? Pues sí, esto es El legado de Freddy está restaurado Es un buen honron para libertad Ahí está Un buen honron Claro que sí Piña honron Ahí dan combate O sea, talía de Paola ¿Por aquí? Paraíso Chara Lago Claro que sí ¿Ya sientes el amor de Yara? ¿Puedes sentirlo inundando tu cuerpo? Ah, sí Siento el amor Dilo bien, maldita sea Siento el amor Ahora sí lo sientes Oye Si Libertad necesita ayuda Solo avísame, sí Me serías muy útil a Libertad, Freddy Gracias Estaré en contacto Hola Pues ahí está Eh Mira Fuerza Béisbol Equipo por la cabeza No sé qué te potenciará Tampoco lo voy a comprobar ahora Un bate de béisbol como amuleto Y Freddy Junior Como líder De los bandidos Pues chicos Otra historia secundaria más Que completamos Y nos vamos a ir a por la última De las que ahora mismo tengo disponibles Que A ver Esto Quítame la marca Que no es Ni más ni menos Que esta del doctor Eh Yanni Dablos Con La cual me voy a tener que pegar un viajecito ¿No? A ver Salto aéreo De aquí a aquí No llego ni de coña No llego ni de coña Pero venga Vamos a hacer un Salto aéreo Y por lo menos Nos quitamos parte del camino volando Que creo que voy Rápido Se podría decir Voy más rápido Volando que en coche No lo sé Tengo mis dudas Tengo mis dudas la verdad Si ¿No? Si Con helicóptero seguro Con traje aéreo no lo sé Pero bueno da igual Ya le he dado Ya le he dado Ya le he dado Ya le he dado Y ya vamos a tirar para allá Rápidamente A ver si Me saca aquí el juego Ritmo, ritmo Va, va, va Esto tiene que ser más rápido Tío Quédese más rápido Por favor Te podré carga A ver si son 5 Algún día Vale Saca el traje Y gírate por completo Porque es para allá No sé Pues igual Igual si llego Igual si que llego Si no llego Me voy a quedar muy cerca Pensaba yo que no Pero sí Y tanto que sí Y tanto que sí A ver A ver que quiere este señor Las anteriores La verdad Han estado interesantes Bueno Un rescate Uno que se ha grabado Un vídeo muriéndose Este que me ha pedido Que le recupere las cosas del padre Que es una leyenda Del béisbol de Yara Bueno Ha estado mal Los cristales reflejan un comportamiento Implotente y homicida A ver Iba a leer eso de ahí Pero Soy el doctor Dávalos El psiquiatra alternativo Sin licencia número uno De Yara Los cristales hablan de chakras bloqueados Y un desequilibrio negativo En tu interior Dicen Que has matado a muchos Necesitas mi revolucionario Programa de terapia alternativa De cinco pasos y medio Con urgencia Iniciemos ahora Ve a atrapar peces Al menos tres Cuando hay un hombre Llámame para orientarte Bueno Los peces Me está hablando De peces Me está hablando De peces Chorizo De peces Esto que es tío Que he estado a la vuelta Esto es un barco En el que se ha liado Se ha liado un poco Debería relajarme un poco Y pescar por la isla Bueno Ya me conozco yo Esto de la pesca Que relajante Tío no hay No hay movimiento No se acerca nada Vamos a pescar Vamos a pescar desde el puente Sí Que va a haber más distancia Y creo que Creo que va a ser mejor Mira de hecho Esto es una zona de pesca ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué al lado De una zona de pesca Está este señor? ¿Tú por qué estás aquí Con unos rehenes Al lado de una zona de pesca Venga afuera Venga afuera Venga afuera Venga afuera Venga quedad liberados A ver Caja de aparejos de pesca ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo mejorar esto? Por favor Reduce la velocidad De los peces A ver Espacio para sedal ¿Esto qué hace? Aumenta bastante La resistencia de sedal Vale Voy a tener que crear esto Voy a tener que gastar el pólvora En esto Estoy flipando ¿Y esto qué hace? Aumenta bastante El agotamiento del pez Bueno Sabrá que poner esto también ¿Y después esto qué es? Soy yo lo básico Vale ¿Este qué hace? Permite llegar a zonas de pesca Profundas Profundas Alejadas de la costa Aumenta la velocidad Del carrete Los peces tardan más En consumir el soñuelo Reduce el tiempo necesario Para atrapar A los peces más evasivos Reduce la velocidad De los peces Venga vamos a poner este De reducir la velocidad De los peces ¿Y después aquí qué? Podemos ponerle cosas Venga vamos a poner aquí El tambor Y puedo cambiar la apariencia Vale bien A ver Ya que estamos Tengo la tasa de los otros Ahora Vamos a ponernos aquí La caña Vale la caña ya está a tope Esta caña Si debe tirar bien ¿Vale? ¿Estamos? ¿Estamos señores? ¿Estamos no? Pues ahora vamos a intentar pescar Venga vamos a tirar un poquito A ver si se acerca A ver que se acerca A ver que se acerca Mira ahí se acerca uno Ahí se acerca uno ¿No? Se estaba acercando Se estaba acercando Pero se ha ido Ahí va uno Ahí va uno ¿No? 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 Nadie se acerca Mira, mira, mira Mira este como viene Mira este como viene Vale, 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 vale Ah vale, joder Que este es para recoger ese dolor Vale, 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 vale Es que yo no estaba entendiendo muy bien El funcionamiento de esto Vale Carne de burro listado Cuatro Vale Es que yo no había entendido muy bien El funcionamiento de la caña Ahora sí he entendido El funcionamiento de la caña Ahora sí Quizá un poco tarde Pero bueno Hostias Venga, venga, venga Venga Tira, tira por acá Tira por acá Tira por acá Venga, venga, venga Ahora sí Ahora sí he cogido El funcionamiento de esto Tío, no como el otro día Bueno He cogido el funcionamiento Y por supuesto Tengo la caña mejorada Y por eso los peces No me están rompiendo ese edad Claro Eso también influye El haber mejorado la caña Influye claramente No se acerca nada Venga, venga, venga Venga, venga Nada No viene nada No, no viene nada Vamos a lanzarlo por aquí atrás Hola, buenas tardes Algunos se animan Venga, algunos se animan Venga Estáis deseando Venga, venga Estáis deseando Estáis deseando Venga, aquí lo tenemos Uh, este es duro, eh Este es duro, eh Esto no sé lo que es Pero está duro, eh Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahí te has cansado, eh Crack, te has cansado Te has cansado Crack Te has cansado Te has cansado Oh, te has cansado Qué pena Venga, vete por acá El burro listado este Venga Terminamos el paso 1 Pescar Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga